Y ahora nos comunicamos con el doctor Gabriel Álvarez, abogado constitucionalista, para analizar cuáles son las implicaciones de una ley que pretende imponer el régimen de Ortega, que está subordinado a las políticas de Venezuela y Cuba, para estigmatizar y penalizar a los ciudadanos como supuestos agentes extranjeros. Doctor Álvarez, este proyecto de ley que presentó el Frente Sandinista, en el que se estigmatizaría a los nicaragüenses que reciben alguna clase de donación externa como agentes extranjeros, ¿tiene alguna base legal o constitucional? Yo creo que ninguna, Carlos Fernando, yo me atrevería casi a afirmarlo categóricamente. Cada disposición es más precaria, es más lesiva que la otra, porque en términos generales creo que podría comentarte que hay una amplitud, una ambigüedad rebuscada, me parece a mí, maliciosa, incluso me voy a atrever a afirmarlo, con el propósito de darle una proyección, una potencialidad expansiva. De tal manera que cada uno de los aspectos fundamentales que regula se pueden interpretar y aplicar de manera infinita. Por ejemplo, los sujetos obligados, ¿quiénes pueden ser? Todos, todo mundo. No solo organizaciones de sociedad civil, como la misma ley lo dice, empresas, iglesias, universidades, cámaras empresariales, profesionales, personas que no tienen ninguna pretensión política ni quieren tenerla. Pero esa ambigüedad, que te digo, que tiene una potencialidad expansiva, hace que tenga una proyección universalizadora, pues, en cuanto a quiénes pueden ser objetos de esta ley. Te digo, sujetos obligados, actividades, ¿cuáles pueden entrar? Todas. Otra vez, a propósito, en política interna y términos similares, ¿qué es eso? Todo, todo, no solo es política partidaria. ¿De qué manera afecta principios constitucionales, como el derecho de asociación, el derecho a la participación ciudadana, el derecho a la privacidad, la presunción de inocencia? La manera de regular esta ley lo que hace es vaciar el contenido esencial de los distintos derechos. Yo lo podría agrupar en dos o tres grandes áreas, digamos, los derechos de asociación, política partidaria y no partidaria. En general, los derechos de asociación se ven fuertemente menoscabados porque el Estado no solo no cumple con los estándares internacionales de las instrumentos y de las agencias especializadas que dicen que cuando vos regulas y limitas eso, tenés que hacerlo de manera proporcionada, persiguiendo la tutela de valores igualmente constitucionales y no sin ningún tipo de justificación y sin ningún tipo de racionalidad jurídica, sino más bien imponiendo obstáculos, impidiendo el ejercicio efectivo de esos derechos. Lo que hace esta ley es eso, es vaciar de contenido jurídico los derechos de asociación, te decía, de participación política. También eso es muy importante, con lo cual para mí lo que se hace realmente es una suerte, permíteme la expresión, Carlos Fernando, de ciudadanización generalizada en Nicaragua. Porque lo que define a la ciudadanía es el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Si el Estado impone obstáculos o imposibilita claramente el ejercicio de estos derechos, su pena de sufrir represión, inmovilidad de bienes, cárcel incluso, entonces lo que te está diciendo es te pone en jaque el carácter ciudadano. Esto es muy grave, lo que quiero es subrayarlo. Está poniendo en jaque el carácter de ciudadanía de todos los nicaragües y como una ley relativamente absurda, no se puede aplicar, es inaplicable, pues en los términos que establece la ley, lo que va a hacer es tirar con, mira, telescópica, pues entonces va a escoger a quienes les hace el mate y queda totalmente desprovisto del carácter de ciudadanía en términos individuales y asociativos. Vos decís que la ley es ambigua y que tiene un espectro sumamente amplio, pero tiene ciertas especificidades cuando habla concretamente de actividades electorales y pareciera que ya está incluso adelantándose a la misma ley electoral establecer inhibiciones o impedimentos para personas sancionadas por esta ley que no podrían ejercer o participar en cargos de elección popular. La constitución dice que una ley ordinaria por los quórums de decisión que exige el procedimiento de aprobación de las leyes constitucionales, esa materia no puede ser regulada por una ley ordinaria. Esta es una ley ordinaria y lo que está haciendo entonces es afectando desde ahora el tema de los posibles candidatos que va a haber en las elecciones, si es que hay elecciones y si es que se participen ellas dependiendo de las condiciones que pudieran constituirse. Pero es un absurdo porque el artículo 1, el primer artículo de la ley prácticamente te obliga a confesar cosas que no son ciertas porque la misma ley define que aquellas actividades que ponen al servicio de intereses extranjeros y que deriven en atentados contra la seguridad del Estado. Pues es una cosa bien absurda porque incluso te obliga a autoincriminarte. No es como otras leyes que si realmente vos sos un agente extranjero, pues te inscribís y te robás, no es que vas a ir a cometer delito. Aquí acá si te estás diciendo, vení inscribite que vas a cometer delito y la gente va a decir, pues yo no quiero cometer delito. Primero no soy agente extranjero y si lo fuera, pues puede serlo, tampoco no pasa nada, si lo fuera no es para poner en riesgo la seguridad del Estado. Entonces, si te inscribís ya aceptás que estás haciendo eso que la ley define en el artículo 1. Y si no te inscribí, el Ministerio de Organización te dice, te inscribiste. Y si no lo haces, te inmoviliza los bienes y te hace todo lo que la ley establece. Pues hasta te puede llevar en la vía penal. Por lo tanto, lo que usted dice, de entrada, escogiendo con quién va al... Es lo que quiere, me parece a mí, entre otras cosas, porque realmente hay que aceptar que es relativamente un movimiento hábil, diría yo. A pesar de lo burdo y lo grosero en términos de represión y de invasión de derechos constitucionales y humanos, no deja de ser un instrumento que controla y reprime en el momento que Ortega lo estime conveniente, tratando pues de ver con quién va a la contienda electoral y con quién no va a la contienda electoral. ¿Cuáles son los alcances punitivos que tiene esta ley? Si, como has dicho, desde el momento en que una persona estaría obligada a inscribirse, se estaría autoincriminando y prácticamente convirtiéndose en el agente extranjero que la ley quiere castigar. ¿Hasta dónde llegan esas penas y esos alcances punitivos? Además de anticonstitucional, la ley es bastante juicio, pues es antitécnica, no tiene una buena técnica legislativa. Parece que si te inscribís ya quedas, como lo estamos comentando ambos, sujeto a una incriminación, te estás autoincriminando. Pero si no te inscribís y no cumplís incluso los cinco días que te da la ley cuando te llaman a que te inscribas, entonces hay una posibilidad de penas muy severas, desproporcionadas e injustificadamente severas. Que van desde multas, que no se pone el monto de las multas, esto lo hará probablemente seguramente el Ministerio de Gobernación en sus normativas de aplicación interna, hasta intervención en los bienes, patrimonio, en las cuentas y movilizar las cuentas. Que en la práctica, la intervención siempre debería estar sujeta a control judicial y destinar taxativa y prolijamente en la ley cuáles serían las posibles finalidades y cómo se dilucidaría los bienes que sean objeto de un litigio previamente intervenidos. En este caso, la ley no dice eso. Y como lo hemos visto ya, me ponerte a vos de ejemplo, Carlos Fernando, pongo a Miguel Mora de ejemplo, lo he hecho en otras ocasiones, que están intervenidos. No hay una figura formal de codificación, pero para todos los efectos prácticos lo que les han hecho es confiscarle sus propiedades, que es una figura constitucionalmente proscrita. Entonces, pero además te envía al Código Penal eventualmente también, pues, entonces va desde cárcel, desde confiscación disfrazada de intervención, van multas, van cancelación, es decir, solicitud de cancelación de personería jurídica. Otra vez, pues, el arsenal de instrumentos punitivos que se auto-otorga el Estado nicaragüense, de manera, quiero subrayarlo claramente, de proporcionada violatoria de la Constitución, violatoria de instrumentos internacionales, de los cuales es suscriptor el Estado de Nicaragua, es amplísimo otra vez. ¿Qué alternativas tienen los ciudadanos, las organizaciones civiles, que pareciera que los están poniendo en una situación de indefensión? Es decir, si se inscriben, están auto-incriminándose y si no, como estás diciendo, pues, están sujetos a esas penas y a esa persecución. Y por el otro lado, supongo que se puede recurrir ante esta ley, pero sabemos que la Corte Suprema de Justicia básicamente es una extensión del Poder Ejecutivo que está dictando esta ley. ¿Tienen alternativa? Sí, sí tienen alternativa y creo que es muy importante, pero creo que está vinculado a esa respuesta un comentario breve que voy a hacer. Dado lo burdo del contenido de esta ley, no descarto que Ortega pudiese estar pensando en la conveniencia de que se le aplique el artículo 21 de la Carta Democrática, ahora en la Asamblea General de la OEA de octubre. Yo creo que él siente que no debe permitir que la OEA observe las elecciones de noviembre del 21, él ve el caso de Bolivia, ve el posicionamiento del secretario general Almagro en Venezuela, en fin, creo que él está posiblemente analizando que prefiere al SICA o a la Unión Europea y otros elementos que a él lo está llevando. Empezó con la ley de cadena perpetua para los delitos de odio, luego sigue con esta ley que ya hemos comentado un poco su contenido. Entonces, realmente él no quiere que la OEA haga presencia en Nicaragua. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que una buena ruta frente a esta ley, frente a esta ley y en general, es intentar por todos los medios que la OEA venga a Nicaragua a observar. No suspender a Nicaragua de la OEA, por lo menos de aquí hasta el 2021, las elecciones. Ahí en un borrador que anda circulando se dice claramente, si no se realiza este proceso electoral conforme a estas condiciones y estándares, eso no va a ser reconocido. Yo creo que eso es lo correcto. Esos plazos y tiempos constitucionales, la lucha del pueblo nicaragüense pacífica y cívica nos lleva a que intentemos por todos los medios obligar a Ortega a dar elecciones libres y competitivas. Si no la da, él ya se atiende, pues, y lamentablemente nos llevará a Nicaragua. Porque los instrumentos, entonces, me parece a mí que más que políticos, deben ser los jurisdiccionales. ¿Cómo se debe enfrentar esta ley? Con los instrumentos procesales jurisdiccionales. Los nicaragüenses podemos y debemos recurrir de inconstitucionalidad contra esta ley. Y los extranjeros también pueden hacerlo, pueden recurrir de amparo, no de inconstitucionalidad, pero sí de amparo por violación o amenaza de violación de todos sus derechos, menos los políticos, porque obviamente ellos no ejercen los derechos políticos. En todos los otros derechos tienen los mismos que nosotros nicaragüenses. Ya sabemos que el Poder Judicial está sometido políticamente a los propios señores Ortega y Murillo, pero va a ser de fundamental importancia llevar esta ley al ámbito de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, primero la Comisión, se cumple el procedimiento, luego la Corte, porque esto no puede quedar de precedente en el hemisferio. Nos afecta a los nicaragüenses, por supuesto, pero no solo porque no tenemos a quién acudir, sino porque está ese órgano internacional, digámoslo así, esa vía, ese ámbito de control jurisdiccional, y que también muchos de estos países y estos dictadores o dictadores suelos usan estos precedentes para luego seguir teniendo problemas o provocando problemas en la región. Pero recurrir por inconstitucionalidad es parte de un procedimiento, como está señalando, pero los ciudadanos están en la indefensión. Lo que quiero decir es que cuando se apruebe, inmediatamente impugnarla y esperar la resolución de la Corte para ver qué es lo que se puede hacer. Yo creo que la Constitución protege que uno no se autoincrimine. Que explícitamente dice no confesar contra uno mismo ni contra sus familiares dentro de tal grado de afinidad o de consanguinidad. Y eso que la propia Constitución dice que no solo se proyecta para el ámbito jurisdiccional, sino los ámbitos administrativos y todos los ámbitos procedimentales en Nicaragua. Por lo tanto, yo creo que se puede impedir utilizando los medios jurídicos, no digo incumplir la ley, porque en el régimen actual eso también le puede dar pie y cabida para hacer otro tipo de represiones basado en un desacato, por ejemplo. Entonces, utilizar estos mecanismos y esperar que los órganos judiciales se pronuncien, acudir inmediatamente a la orden jurisdiccional hemisférico y luego ver. Yo creo que es importante en esto trabajar de la manera más coordinada, articulada y unida posible. Yo pienso que es muy importante, tal vez me salgo un poquito del ámbito jurídico y entro en un ámbito más político. Yo creo que o todos hacemos esto o todos hacemos lo otro, todos o casi todos, pues, por supuesto. Pero no actuar de manera aislada porque eso, pues, lógicamente nos deja más débil a todos.